¿Qué tal mi gente? Una de las abdicaciones más polémicas que se ha vivido en los últimos años. Bueno, una sería la del Rey Juan Carlos, evidentemente no fue en el mejor momento. Bueno, habían sucedido una serie de cosas, todo muy turbio y tal, pero yo creo que esta es mucho mayor porque, bueno, fue clamorosa, lo estuvimos contando en el canal principal. Y es verdad que la del Rey Juan Carlos es algo que se ha sabido de siempre, los líos de falda, pero el de Federico de Dinamarca, bueno, clamaba al cielo, su mujer, su hijo, tal cual, parecía que todo era idílico, prácticamente igual que la Reina Leticia con el Rey Felipe, y se la ve paseando con Genoveva Casanova en un restaurante y tal, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido porque, claro, esto al final es como una especie de llamada de atención, de, ojo, mira lo que está pasando en la monarquía española con la Reina Leticia, con todo esto de Jaime del Burgo, no quiero que a mi hijo le pase lo mismo. La única forma de, digamos, desviar un poco la atención de lo que está sucediendo, de si va a ser rey o no, es decir, o es rey ya, o quizás la monarquía en Dinamarca también se vaya un poco al traste, ¿no? Entonces, pues, creo que su madre, Margarita, la Reina Margarita, pues ha decidido ser la reina emérita por el bien de su hijo, porque o reina ya o no reina, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Primero, Federico de Dinamarca fulmina a su madre y mil años de historia. Abdicación polémica, fijaros, en mil años de historia. La Reina Margarita anuncia, por sorpresa, que lo deja en medio del escándalo por Genoveva Casanova. Las monarquías tienen una capacidad de supervivencia inusitada, ya las pueden liar gordas, convivir con el escándalo permanente, presentar grietas gigantescas, incluso hundir su popularidad hasta cotas abismales, que siempre acaban levantándose de la tumba y volviendo al mundo de los vivos. Hace falta una revuelta bien potente para destruirla, no tengan ningún tipo de duda. Y el ejemplo que nos llega, calentito desde Dinamarca, con el anuncio sorpresa de la abdicación de la Reina Margarita, de 83 años, es paradigmático. A ver, yo entiendo muy bien que haya reyes o reinas que abdiquen, porque digan, mira, yo es que quiero ver a mi hijo o a mi hija ser rey o reina. Yo eso lo veo bien, ¿no? Incluso yo creo que no me gustaría que pasara por orden natural y no poder verlo. Yo creo que cuando... Es como una especie de jubilación, ¿no? No está mal, ¿no? Pero yo creo que evidentemente esto ha sido por lo que sucedió con esa portada de lectura que, oye, para una vez que hacen algo bien, hay que decirlo, ¿no? Sorpresa no por la decisión meditada desde hace mucho tiempo por motivos de dais y de salud. El momento escogido sí que llama la atención con el enésimo escándalo de falda del futuro rey Federico todavía coleando. Margarita no ha podido retirarse antes por las conductas impropias de su hijo. Se ha pasado los últimos años de su vida apagándole los fuegos internos y luchando contra la destrucción del futuro de la corona. Es decir, del matrimonio del heredero con la australiana Mary Donaldson, con la que tiene cuatro hijos tras dos décadas de casado. Fijar hasta qué punto, ¿no? Oye, y además una mujer que parece buena, bella, no sé qué motivo le ha infundado a Federico el hecho de irse con otra mujer cuando parecía que lo tenía todo, ¿no? Y muy idílico, como decía al principio del vídeo. A Federico le gusta, sin embargo, jugar con fuego. Primero fue una score, una mujer de compañía y hace dos meses una socialite mexicana instalada en España en Nueva Casanova. Las fotos de la revista Lectura durante un fin de semana de parejita en Madrid han puesto al país, a su jefatura, patas arriba. Todo se tambaleaba mientras la futura reina hacía de muro de contención. Ahora, sin embargo, han colapsado y el primero en sacar pecho ha sido Luis Pliego, director de la publicación. Evidentemente, para una vez que le sale bien la jugada, tiene que sacar pecho el señor Luis Pliego. Y dice en X lo siguiente. La operación abdicación en Dinamarca estaba decidida antes del asunto de Genoveva. Federico acababa de superar el escándalo de la score y la única forma de acallar a los medios era hacerlo rey. Nuestra portada ha acelerado el proceso, o reina ahora o nunca. Es decir que solamente le queda esta oportunidad para reinar o se carga en la monarquía en Dinamarca, ¿no? Igual que puede suceder aquí, algo muy parecido evidentemente con la reina Leticia. Que bueno, aunque haya sucedido hace 10 años y el rey lo hubiera perdonado, claro, esto es un escándalo que ha saltado a la luz. Y que las comparaciones son odiosas, pero son muy evidentes, ¿no? Margarita se dirigía por la noche a los súbditos daneses y los dejaba de piedra. Cuando todo el mundo esperaba un discurso clásico de fin de año, soltaba la bomba, me voy, abdicaba. Por primera vez en mil años de la historia del país, un rey o reina tomaba esta decisión y es que en mil años de historia jamás había habido en Dinamarca alguien, un rey o una reina, que hubiera abdicado, ¿no? Cede el testigo a Federico que cogerá la rienda el 14 de enero y lo hará con Mary del brazo si es que antes no tiene lugar un nuevo terremoto. Evidentemente yo creo que Mary, bueno, ya estuvimos hablando de esto hace algunos meses, estuvo como encerrada, clausurada dentro de Palacio y bueno, hasta que no pasó un tiempo no volvió a los actos públicos. Donaldson ya era regente por voluntad de su suegra, por los hechos de las últimas semanas dibujaban un panorama incierto. Si cogía los trastos y decidía del mapa, desaparecía del mapa, la institución quedaría muy tocada. Evidentemente ella ha aguantado ahí dentro, me imagino que por el bien de sus hijos y ha aceptado la situación. Yo sinceramente no entendería que el rey Felipe, si esto es verdad, continuase. No entendería que Mary Donaldson continuase con él. Pero oye, mira, si por la institución, si por no sé cuánto, van a ser como la Reina Sofía, pues van a tener una vida de mierda. Sinceramente es lo que pienso. El giro de Timón, por lo tanto, es una maniobra a la desesperada para evitar un desenlace fatal. Y mira por dónde este asunto nos recuerda mucho a sus homólogos españoles. Bueno, es que las comparaciones, como decía antes, son odiosas, pero es que son evidentes y claras, ¿no? Felipe y Leticia fueron espectadores de lujo del lío royal danés. La exclusiva llegó en pleno viaje oficial a Copenhague. La verdad que la carita de los reyes era como, en fin, se juntaba eso más lo que sabían internamente y que nosotros aún no sabíamos de Jaime del Burgo, ¿no? Invitados por la familia real danesa, los hechos de incomodidad de la reina española con el príncipe quedaron muy bien de cara a la galería, pero el caso de Jaime del Burgo hizo que le cayera la careta. Ella y Federico no son tan diferentes. Por eso la inmolación de Leticia en la comida del cumpleaños de la infanta Elena y esa estampa de familia feliz cuando todos saben que sienten repulsión los unos por los otros. Bueno, esto ya comenté en su momento que la visita de la reina Leticia y el rey Felipe a un cumpleaños de Elena, vamos, no estaba en ninguna quiniela, bajo ningún concepto, la reina Leticia se iba a rebajar a ir a un cumpleaños de la infanta Elena y todo evidentemente acontecía a que se tenía que inmolar, no había otra. O sea, era ya a la desesperada, vamos a hacer como si estuviéramos unidos a la familia, ahora os necesito, yo os eché y ahora os necesito, ¿no? Curioso, pero es así. La asturiana se humilló para salvar la corona de sus hijas, de las hijas Margarita, más o menos lo mismo, aunque la impresión general es que su hijo se la ha cargado, ha fulminado su reinado por una canita al aire. Mal comienzo, Federico, que se prepare. Bueno, yo creo que no se ha ido arando contenido, Federico. Yo creo que una persona que ya le han pillado y él ha visto que no ha sucedido nada, que todo lo contrario, que se hace rey. Bueno, aunque todavía están por hacer, todavía está por gestionarse y llevarse a cabo, oficializarse. Pero él ha dicho, bueno, si me ha pasado una vez y no ha pasado nada, bueno, si tengo más cuidado. Si ha sido con ella paseando en portada y no ha pasado nada, si he hecho otra canita al aire sin que nadie se entere, en un hotel así, un poco más de estrange y que tal que cual, ¿qué va a pasar, no? O en otro país, cuando esté en otro país también, pero con más cuidadito, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que lo mejor que puede hacer Mary Donaldson es lo mismo que le recomendaría yo al rey, ¿no? Que no dile a pide en su vida por una monarquía y que no pasa nada por ser rey, en este caso, al rey Felipe me refiero, sin reina. Y Mary Donaldson, pues mira, oye, que tenga que perder ciertos derechos, lo que sea, y que tiene que trabajar. Pues bueno, o cualquier cosa, yo me imagino que la asignación se la seguirán dando en Dinamarca. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.